Hola a todos, soy Cristal Luz, mujer de la medicina, guía espiritual y estoy acá para invitarte al cuarto congreso de salud internacional con el Centro Renacer Online del 30 de octubre al 3 de noviembre. Entonces, ven a sumirte a este viaje único con nosotros para descubrir nueva forma con 40 expertos en bienestar y salud holística para descubrir cómo sanarte, cuidarte y evolucionar. Entonces, invita a tus amigos, familiares, contactos para que puedan descubrir y compartir esta comunión de comunicación muy, muy impresionante en todos los lados a nivel internacional. Entonces, yo me voy a presentar cómo nos desconectamos y cuánto nos desconectamos de la naturaleza el 3 de noviembre a las 3 de la tarde. Entonces, te interesa, invitas a todos para evolucionar, cuidarse con el cuarto congreso de salud internacional holística con el Centro Renacer. Entonces, inscríbete, únete y nos vemos.